En la vía que de San Diego conduce a los Brasiles falleció en un accidente de tránsito John Jairo Daza Morales. El oxiso que se movilizaba en un vehículo de servicio público al parecer perdió el control e impactó contra unos árboles. En este hecho resultaron heridas tres personas que fueron remitidas a un centro asistencial de Valledupar. En un accidente de tránsito perdió la vida un hombre identificado como John Jairo Daza Morales de 42 años de edad, en hecho registrado en horas de la tarde de ayer en jurisdicción del municipio de San Diego Cesar. De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima se movilizaba en un automóvil que se volcó a un lado de la vía, en donde varias personas resultaron heridas. Ante tal situación, la comunidad auxilió a los lesionados, a los cuales trasladó un centro asistencial cercano, en donde los galenos confirmaron el fallecimiento de Daza Morales. Funcionarios de la seccional de tránsito y transportes del Cesar Cetradeces hicieron una inspección técnica al cadáver remitiéndolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la necropsia de rigor. Gracias por ver el video.